Y bueno amigos de Orfeón, el día de hoy es una entrevista muy especial, nos encontramos con Ricardo. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes y qué mejor que estén en esta entrevista de Orfeón. Y bueno, vamos a empezar por hablar de su vida. ¿Cómo empezó usted en la música? Bueno, yo empecé en la música precisamente cuando había torneos de tenis en México, el torneo Panamericano. Entonces yo jugaba mucho tenis, cuando estaba Osuna, el torneo Palapox, Mario Llamas, venían los campeones de Estados Unidos. Entonces mi hermano Lalo y yo tocábamos la guitarra de Hobie y Yitz LeMetre, un jugador de tenis que era el poste de Virginia Limetre. Nos metí a cantar en los festivales. Cuando hacían las comidas ahí, cantábamos en inglés, Lalo y yo no sabíamos lo que decíamos, pero nos aplaudían mucho y ahí comenzamos. De ahí comenzamos a cantar en los festivales. Y luego un primo mío me dijo que si no quería grabar un disco con Edgardo Obregón, que era un director artístico que estuvo aquí también. Y con Nacho Morales, que era otro director artístico. Y un día fueron a mi casa, nos oyeron cantar y de ahí Gonzalo Carrera en 1961. De no haberse dedicado a la música, ¿qué le hubiera gustado ser? Bueno, hubiera gustado ser director de cine. Hice muchas películas como actor, pero hubiera sido director de cine. Y era yo tenista también, me gustaban muchas cosas. Claro que de actor también fue una vida muy padre porque con el grupo había muchos problemas, mucho estrés, pero al final de cuentas el grupo se ha dado mucho tiempo y muchos éxitos. Muchos éxitos, ¿no? Antes, ¿cómo era esto? ¿Cómo era un día de grabación para ustedes? No, pues un día de grabación llegamos aquí como a las, hazte cuenta, en la mañana. Llegamos como a las 10 de la mañana, entonces tenías que levantar a todos para que se levantaran. Llegábamos, entonces el ingeniero agarraba su periódico, leía todos los deportes y luego los grababa. Se llamaba este Hugo aquí, me acuerdo. Claro. Y entonces, todo el día la pasábamos grabando así. Pero grabábamos cantando al mismo tiempo y tocando. ¿Quién será con todos los instrumentos? No, no, no. Ahora es muy fácil, ¿no? Tú grabas primero las bases, que es la batería, las guitarras, el bajo. Luego grabas la demás orquesta, luego grabas las voces, luego grabas los coros. Y claro, una grabación, pues te tardas y lo haces el tránsito, ¿no? Es una maravilla ahora. El día lo editas y tú editas. Lo editas. Más fácil. Más fácil. Y grabas una guitarra y si está mal, la vuelves a grabar tú solito. Pero en aquel tiempo era, por ejemplo, cuando hicimos una grabación de una canción que se llama Currucú Paloma, hicimos 25 tomas. Ya nos estábamos peleando entre nosotros mismos ahí porque, oye, tú estás cantando mal, oye, tú estás tocando mal. ¿Quién se equivocaba más? Pues muchas veces éramos muy profesionales en ese sentido. Pero llega un momento que te puedes cansar. Cantábamos en un solo micrófono. O sea, cantábamos Lalo y yo, en el mismo micrófono cantábamos viéndolos de frente. Y entonces estábamos cachándonos a ver cómo cantábamos, ¿no? Porque el dueto es más difícil que un solista. El solista agarra su micrófono, se pone a cantar, ya la compañía grabó. Pero los duetos tienen que estar muy parejitos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando la gente empezó a reconocerlos en la calle, a escuchar sus temas, corearlos, cantarlos? Ah, no, pues muy bien. Fíjate, la primera experiencia que tuvimos. Primero fuimos a cantar Acapulco una vez. Iba César Costa. Iba César Costa. Iba Los Sinners. También otro grupo se llamaba Los Sinners. Creo que iban Los Hooligans. Y nosotros todavía no teníamos un disco que pegara, ¿no? Y fuimos a cantar allá a la playa. Y entonces llegaba el locutor, dos guitarras. Y el locutor decía, aquí están los hermanos Carrillo. Y agarraba el micrófono y lo aventaba. Y todos Lalo y yo lo hacíamos así para agarrar el micrófono. No teníamos pie de micrófono, ¿no? Ahí fue la primera vez que fuimos y la gente nos aplaudió mucho. Pero después un día fuimos a la W. Estaba ahí un programa especial. Estaba Viruti Capulina y nosotros. Y salimos y de pronto le digo, esa gente, mira. La media cuadra llena de gente. ¿A dónde vienen? Vienen corriendo tú. Y el banderista que era cubano. Pero viene corriendo para nosotros. Le dije, no, hombre. Y venían corriendo hacia nosotros. Entonces teníamos unas corbatas de moño de esas. Y nos agarraron de las corbatas de moño. Pero un exitazo. Entonces yo me tuve que subir a mi coche como podía. Pero ahí nos dimos cuenta que tenían mucho pecho. Mucho pecho. Y que la gente escuchaba las canciones. De todas las canciones que grabaron, la que más significa para ustedes, ¿cuál es? Pues hay muchas. Mira, Magia Blanca estuvo en Estados Unidos, arriba de los Beatles y de Elvis Presley en Estados Unidos. Fíjate, la única canción de español que se oyó. O sea, esta canción estuvo ahí. Se llamaba Magio Blanco. Y nos ponía uno en español. Estaban los Rolling Stones. Fíjate, yo tenía todavía el Paso, Texas. Toda esa parte de los Carrión, arriba de los Rolling Stones. Los Beatles estaban apenas sentando. O quiero estrechar tu mano. Es una de las canciones. Luego, las cerezas, indudablemente. Esa por toda Sudamérica. España también estuvo. Todo Estados Unidos. Entonces, jaló muy fuerte esa canción. Y en orden que comentaba de otras agrupaciones. ¿Con quién hubiera gustado compartir escenario o una canción? De los grupos, pues había, mira, había muy buenos grupos. Los Locos del Ritmo. Que eran un poquito agresivos. Siempre, siempre tenían buena onda, ¿no? Pero también los Think Tops también los llevaban bien. Los Rebeldes del Rock se llevaban también bien. Pero me hubiera gustado compartirlo, pues, ¿sabes qué? Con los Rocking Days. Yo los traje de Tijuana. Yo los hice grabar acá. Los invité. Les presté los instrumentos. Y, ¿cómo se llama? Antes de que se les subiera un poquito. Porque luego se les subió. Tanto que ya se entienden más que todos ya después se les volvió a bajar. Los bajamos, ¿eh? Los bajamos porque estaban muy pesaditos. Entonces, ya después, ya se volvieron a volver normales. Entonces, sí me hubiera gustado cantar con ellos. ¿Y a ustedes se les negó en algún momento a subir la fama? Fíjate que no. Es un defecto. Porque todos los presumidores van mejor. No, fíjate que nunca se les subió la fama. Éramos muy normales nosotros. Seguimos siendo muy normales. Y, bueno, estamos viendo que hay eventos, como ahorita vamos a comentar. ¿La gente cómo los recibe en estos eventos? No, pues está padre, mira. En primer lugar, estos eventos cada quien tiene su estilo. Su música, ¿no? Por ejemplo, entra los hooligans con su rock infantil, que es una cosa muy bonita, el rock infantil de ellos. ¿Sabes por qué les digo infantil? Despeinada. Juanita Banana. Agujetas de color de rosa. El gato loco. Mickey Mouse contra Lulu. No, es cierto. Super Mario. Super Mario. No, tiene un rock muy padre. Luego entran los... ¿Cómo se llaman? Los... Los reales de rock. Tocan padrísimos. Rock Calypso, que es medio... medio... medio tropicalón. Ahora ya parece sonora, pero todo es mosti. ¿Cómo se llaman? Porque tiene como 40, ¿no? No te vayas a enojar, abuelo. Entonces... Sí, pero tocan rock tropical. Luego vienen los Tintops. Tintops que tocan rock, este... Pues muy popular, ¿no? Buenos números. Muy buenos números. Ahora, claro que tiene... Pues ahora... Tiene mucho... Se carga mucho tiempo, porque tiene muchas canciones. Y luego vienen los Locos del Ritmo. Extraordinarios los Locos del Ritmo. Yo me acuerdo. Una vez vinimos a tocar a Puebla. Y cada quien tocaba el tiempo que era necesario, ¿no? Pero fíjate que ya habían tocado los Rolles. Habían tocado las hermanitas Jiménez, Manolo Muñoz. Y luego entramos nosotros y acabamos el repertorio. Y ya ganamos el trofeo, ¿no? Hoy llegaron los Locos con unos cables como de... De 50 metros. Y salieron corriendo en la escena de la arena. Y cayeron. Decían, vamos a cantar un rock. Pues la gente se vino. Pero... Eran extraordinarios. Eran... Eran muy buenos los Locos del Ritmo. Cuando estuvieron en Estados Unidos. Los dos. No los querían. Porque los acababan los Locos. Se deshicieron y volvieron a hacer una bola de grupos. Pero siguen tocando muy bonito. ¿Y ahora cómo es la convivencia entre ustedes? Pues cada quien se duerme en su coche. ¡Ja, ja, ja! Hasta que les toque salir. No, no, es cierto. Sí, pero... No, lo que pasa es que sí nos llevamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cada quien tiene su lugar en un camión que vamos a ir. Pero nos llevamos muy bien. Todos nos llevamos muy bien. Los hooligans son unas gentes maravillosas. Además, el abuelo, pues, habla de puros latidos voladores. Tienes que aguantarlo un rato. ¿Cómo se llama? Este... Tuti, pues... Además, es muy buena gente. El Tuti es muy serio, ¿no? ¿Y quién más te digo? ¿Los Locos? Pues... Están locos. No, no es cierto. No, los locos son también muy serios. Y bueno, actualmente, ¿cómo es un día de usted? ¿Un día mío? Así es. Actualmente... Bueno, yo me levanto como a las diez de la mañana. Juego tenis. Voy a jugar tenis de los martes y jueves. Ahí en el Deportivo de Chambutempec. Luego me levanto a... Pongo ahí en la casa de ustedes. Y me pongo muchas veces a ver la televisión, las películas. Me gusta mucho ver películas y esas cosas. Ya ensayar, ya no ensayamos, pues ya estamos tan ensayados. Ya tenemos... Antes, cuando yo firmaba películas, me dividía en películas. Entonces, ¿qué es? Pero ahora, pues... Ya estamos tan ensayados. Ya no sabemos las canciones también. Y el grupo está tan bien formado que... Ya necesitamos ensayar. Ya agarramos a... Haz de cuenta, vamos a tomar una canción nueva y la ponemos ahí en el escenario. También que toque. ¿Algo que le haya faltado o que quiera hacer todavía? Bueno, fíjate que me faltaron dos cosas. Una, en primer lugar, yo hice muchas películas como actor, como Galán y esas cosas. Pero muchas... Me fallaron unas películas por no estar muy fuerte. Por ejemplo, yo era tenista. El tenista no tiene un cuerpo de... Musculoso, masaje. Musculoso, masaje. Fuera de la edad que tiene muchas cosas. Pero el tenista tiene que ser muy ágil. Y entonces yo, por eso muchas películas no... Una vez me refiero que hiciera una película en Estados Unidos como investigador submarino. Y lo hubiera hecho nada más que pues no me puse a hacer ejercicio. Me faltó hablar muy bien el inglés que es muy importante en aquel tiempo. Y ahora es muy importante saber inglés perfecto, ¿no? Hice varias películas en inglés y en español. Con producciones con René Cardona Junior. Hice una que se llamaba Ciclón. Otra que se llama Guyana. Otra que se llamaba este... O sea, varias películas. Varias películas. Y muchas se hablaban en inglés y en español. Eso me faltó. Y haber estudiado música porque soy arquitecto. Yo hubiera estudiado música. Hubiera sido sensacional. Pero estaba yo queriendo jugar tenis. Ser este galán de cine. Hacer películas. Hacer música de cine. Que hice como 50 películas de música de fondo. Pero lírico. Entonces es muy difícil, ¿no? Porque tenía yo que llevarme un grupo. Y los grupos no eran tan formales como un músico de profesión, ¿no? Llegaban tarde o no se desvelaban, ¿no? Y eso es muy difícil. Cuando aprendes música es mejor. Y bueno, de la evolución de la música que antes eran los LP que llegamos hasta lo que es cassette, CD y actualmente que es digital. ¿Qué piensan ustedes? Pues mira, yo tengo muchos CDs de los nuevos, pero a veces los LP sonaban muy bien. Los LP sonaban padrísimo. Yo tengo... Yo tengo, por ejemplo... Bueno, ese no. Ese no. Ese y los Rebeldes del Rojo. Y los demás. Nosotros fuimos más modernos. Los de Ojito. No, el abuelo ahí andaba con ese, ¿no? No, pues eso. Sí creo que Enrique Guzmai y Alberto Vázquez grabaron ahí. Nosotros no. No, fíjate que sí sonaba a veces mejor el disco. No, pero la técnica es maravillosa ahora. Si quieres ver, vas a tu casa, pones lo que quieres ahí y se oye muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. No, hombre, al contrario. Y invitamos a la gente que nos acompañe en este evento. ¿El Gran Foro? El Gran Foro. Ahí los esperamos, eh. Va a estar padre. El Gran Foro va a estar... Perdón. El primero. El primero. El primero de febrero. Ahí estaremos todos ahí. Cantando ahí. Va a estar los Rebeldes del Rojo. Los Williams. Los Locos del Ringo. Los... ¿Qué más? Los Teen Tops. Los Rocks. Los Rocking Days. Y los hermanos Carrion. Un abrazo y nos vemos ahí. Amigos, muchas gracias. Los hermanos Carrion. Los esperamos en este próximo evento. El día primero de febrero. Eso. Hasta la próxima. Nuestra primera prueba de amor. Parabéns o parabaño vendrán.